Bueno, Gobernador, ¿qué primera reflexión emerge de una distancia tan amplia, la más contundente en todo el país, del triunfo del macrismo aquí en Curva? A pesar de que el justicialismo se mostró presidente, la gente terminó votando a Macri. Primero las felicitaciones al presidente Macri y los mejores deseos de que tenga éxito. Córdoba le ha dado un apoyo que es el más alto del país, 72%. Es decir, a Macri en Córdoba lo votaron peronistas, radicales, del PRO, independientes, porque ha sido también un voto expreso de repudio al kirchnerismo. Córdoba es la provincia más perjudicada durante los últimos 8 años de todo el país por parte del gobierno kirchnerista. Así lo ha dictaminado la Auditoría General de la Nación en su último informe. Y los cordobeses han encontrado esta vía para expresar ese repudio, al mismo tiempo que para apoyar al candidato Macri, que todos deseamos que tenga éxito. ¿Usted en algún momento señaló que Macri era el regreso a los 90, una mirada neoliberal de la economía? ¿Esa cree que será la impronta que tendrá finalmente el gobierno a partir del 10 de diciembre? Esperemos que no. Yo vi que en los últimos tiempos Macri ha logrado una reubicación de lo que era su propuesta. Porque en general había un tercio de la población que quería un cambio muy grande, total. Otro tercio que quería un cambio, pero no muy, muy a fondo. Y otro tercio que quería la continuidad. Me parece que Macri expresó al 33% que quería el cambio total, y después también logró cautivar a ese otro 33% que quería un cambio parcial. Y la continuidad de políticas sociales, de que Aerolíneas Argentinas siga siendo la empresa de bandera, de que YPF sea una empresa estatal que nos ayude a tener una empresa testigo en materia hidrocarburífera. Si mantiene esa línea, creo que tiene realmente buenas posibilidades de afianzarse. Ha dado muchos señales en su discurso, incluso en la campaña, sobre cuáles serán algunos aspectos económicos fundamentales. Por ejemplo, en el tema del dólar o de una eventual devaluación. Nosotros, como una oposición seria, responsable, que tiene 30 diputados nacionales y varios senadores nacionales, vamos a apoyar la gobernabilidad y vamos a apoyar las promesas de Macri. Cuando Macri envíe el proyecto de ley rebajando los impuestos al campo, nuestros diputados lo van a votar contentos, porque era también una propuesta nuestra. Cuando Macri envíe una reforma del Consejo de la Magistratura para despolitizar la justicia, terminar con los Gil Carbó, con la justicia legítima, que ha sido un tinte político inaceptable dentro de un poder que debe ser apolítico y debe juzgar a los ciudadanos por lo que hagan y no por cómo piensen, también va a recibir el apoyo. Cuando Macri lance un programa de empleo para jóvenes parecido al que nosotros planteamos durante nuestra campaña, también lo vamos a apoyar. Es decir, queremos ser una oposición seria, constructiva. Eso sí, si Macri presenta proyectos que nosotros consideramos que no son beneficiosos, los discutiremos en el Congreso. Queremos que en el Congreso haya debate, haya diálogo, que se terminen las imposiciones en la Argentina, los gritos, el maltrato al que nos sometió o pretendió someternos el kirchnerismo no se pueden volver a repetir. ¿Va a ir por la presidencia del justicialismo? El peronismo tiene que hacer una profunda autocrítica. No puede ser que dentro de un mismo partido hayan cabido las ideas que levantó Carlos Menem y las que levantó Néstor Kirchner. Yo fui uno de los partícipes de lo que fue la renovación del peronismo. Nos quedamos en el método, en la elección directa, en terminar con la elección a dedo, en lograr que el peronismo dejara de ser un partido laborista manejado por los sindicatos, pero nos faltó definir la propuesta central. Yo aspiro a trabajar humildemente para que el peronismo sea un partido republicano, federal, pacifista, que luche por la conciliación entre los argentinos y que tenga una propuesta social cristiana clara en materia de política internacional, en materia de política económica, en materia de política fiscal, política educativa, todo lo que son los grandes temas. El peronismo tiene que tener definiciones muy claras para que la gente sepa qué vota cuando vota. ¿Qué lugar va a tener allí el kirchnerismo? Y en particular Cristina Fernández, ¿qué lugar cree que ella va a alcanzar una vez que se retire como presidente el 10 de diciembre? Y yo creo que es la gran derrotada, junto con Scioli, son los grandes derrotados de hoy. Así que me parece que tienen muy poco espacio. Hay personas que tienen que darse cuenta que cuando reciben un repudio popular fuerte, corresponde ir a casa. Usted señaló siempre que el kirchnerismo no es el peronismo, y el radicalismo ha ocupado un segundo lugar en esta instancia como asociado de Macri. ¿Es una situación muy crítica la que viven los partidos tradicionales? Sí, por supuesto. Yo noto que muchos radicales sienten un escozor de haberlo votado a Mauricio Macri, porque no lo sintieron como un candidato propio. Ya son varias elecciones que el radicalismo no tiene candidato presidencial. En el caso del peronismo también, porque Scioli era el candidato del Frente para la Victoria, no del peronismo. Por lo tanto, creo que ambos partidos van a tener que darse una renovación saludable. Seguramente el radicalismo va a estar muy ocupado en gobernar junto con Macri. Nosotros vamos a hacer una oposición seria, responsable, y vamos a dedicarnos a preparar nuestra fuerza política para el mañana. Usted señalaba recién la situación del Parlamento. ¿No le va a resultar fácil a Macri poder alcanzar determinadas ideas, normativas o planteos a partir de tener una minoría, no sólo en diputados, sino fundamentalmente en el Senado? Hay que dialogar. Macri es un presidente que va a tener que conseguir uno a uno los votos para cada ley. Y esto es bueno que nos pase, porque nos va a obligar a las coincidencias. Mire qué contrasentido, ¿no? Obligar a las coincidencias. Cuando tendríamos que tratar de coincidir siempre. Pero en nuestra democracia nunca ha sido así. El que gana se quiere quedar con todo y perjudicar al que perdió, y el que perdió se sienta a ver cómo le va mal al que ganó para tratar de ocupar su lugar. Esto no va más. Yo quiero ser parte de una Argentina donde nos podamos poner de acuerdo. Y para eso está el Congreso. Para que dialoguemos y busquemos acuerdos públicos. ¿Qué país cree que deja Cristina? Un país dividido, un país lastimado, un país herido, un país con buena parte de su población enfrentada. No es bueno lo que deja.